Y el clásico del radio Todo lo habíamos hecho mío sólo tú y ví Pero todo lo perdió Porque tú, dudas de mí Toda la vida pasó en perder ¿Por qué? Quizás así No debes pasar tu agarración Lo que sentimos, lo que vivimos cada uno Si salgas conmigo, eso saldría y es muy difícil que volvamos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú estás Su pecho va a que me amasando la vida Así yo tiene que vivir un amor en mi vida Me damos la sangre de su santidad Que vivo y bendito en los dos pobres de ella Y por qué ganas el mal Tú eres y no te olvides Si mi vida ha sido tú serás solo para ti Si tú eres tan salvo, no es tan fruto Lo que es aquí, lo que es aquí, lo que es aquí, lo que es aquí, lo que es aquí Si se aludan conmigo, es un saludo que es muy difícil Si te vio a mi dejo, yo no sé ¿Qué pasará? ¿Hay amor? Si tú estás, yo no sé ¿Qué pasará? 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 ¡Buenas gracias!